En una tierra ficticia conocida como Cristal Kingdor, un mago gobierna desde su gran castillo conocido como Cristal Castle. La fuerza vital del reino está compuesta por 7 cristales que descansan sobre las agujas del castillo de cristal. El mago está acompañado por un par de guantes mágicos y sensibles para ayudarlo a crear pociones y hechizos extraños. Un día, el mago mezcla accidentalmente el lote equivocado de pociones en su caldero, causando una gran explosión que hace volar sus guantes y convierte al mago en una estatua. El guante derecho, llamado Glover, vuela por la ventana y aterriza con seguridad en el suelo, mientras que el izquierdo aterriza en el caldero, convirtiéndolo en un guante malvado conocido como Punto de Marte. La explosión también hace que la tierra se distorsione y sacude los cristales de las agujas, arrojándose hacia el suelo. Glover nota los cristales que caen y lanza un hechizo para transformar los cristales en bolas de goma para evitar que se rompan. 6 de los 7 cristales rebotan en todas las direcciones, entrando en diferentes áreas del reino. Glover se da cuenta de que debe encontrar los 7 cristales y restaurarlos a la fuente debajo del castillo. Atravieso de reino en reino y debe proteger las bolas de goma a toda costa. Mientras lo hace, Cross Stitch intenta frustrarlo colocando trampas y creando monstruos. Glover, sin embargo, es capaz de superar los obstáculos creados por Cross Stitch con sus habilidades mágicas y recuperar los cristales. El mundo se restaura gradualmente a su estado anterior a medida que se recupera cada cristal y se devuelve al castillo. Al final, Glover lucha en Punto de Cruz en un espacio temático del espacio exterior, y recupera el último cristal. El mago vuelve a la vida y usa su magia con la ayuda de Glover para purificar Cross Stitch, restaurando así todo como estaba.